Sí. Órale. Ay, me están ensuciando. Che Rocco y la... ¿Qué lees? ¿Qué lees? ¿Qué lees? Saludos compas, ya saben de quién se trata Yo sigo siendo el chaquiste 7351 Hay para toda la banda que nos sigue a través del legado del guerrero Ahí está la criatura Va a ir a modular la descarguita Allá en la ciudad de Margaritas, Chiapas, México Ahorita estamos en Comitán Pues vamos a ir siguiéndolo Y a ver qué sale más para allá Ahí está Está la criatura a bordo del Dinamalón Va a ir a modular la descarguita ahí en la ciudad de Margaritas ¡Vámonos! 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 Está muy feo el clima aquí Comitán Está lloviendo Está muy feo Se cierre Tocale Ahora si tiene corneta ¿Tú es Lucas? ¿Tú es Lucas? ¿Tú es Lucas? ¿Y dónde que jala aire? Sí Les vamos a mostrar un poco Lo que es la carretera aquí de Comitán Margaritas antes que nada hay que darle gracias a Dios por un día más ahorita son las 7 y media de la mañana gracias Dios Dios mío por este día lluvioso gracias por el agua pero ayúdanos Diosito por los hermanos que están allá inundándose hay los hermanos de Tabasco, los hermanos de Nicaragua los hermanos de Guatemala ayúdanos Diosito porque esta agüita es demasiado pero bendito seas tu señor que se haga tu voluntad gracias Dios mío por este día más y aquí vamos con esto que tú nos bendijiste señor siempre nos bendices con este trabajo y lo hacemos con amor le vamos dando vamos a ir a modular la descarga a las Margaritas ahí va el Dina Mamalón en manos de la criatura ¿cuántas toneladas traes? 35 35 toneladas de cemento para las Margaritas ¿eh? si lo entiendes los 35 no, jala bonito aquí el Dina Mamalón jala tiene buen torque la verdad y 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 no está muy lejos de Comitana Margarita, son como 20 kilómetros, más o menos, 25. Este es un pequeño tramo estatal, no es ni federal aquí. Ahí viene el chino, allá atrás con la paloma blanca. El maestro chino, nos viene patrullando el chino. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Todo es que le agarres confianza al camión, que te adaptes tú al camión. Y aquí la criatura ya se adaptó, ya se adaptaron ambos. Ya le da bien su tiempo, ya sabe qué velocidad le va a meter. A como cuando empezó, que no conocía el camión, ahorita ya lo conoce y es otra cosa. Aunque sepas manejar, pero si no conoces el camión... ... 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